Hola a todos, bienvenidos. Soy Marta Alonso Almera, responsable del Departamento de Nutrición de la Clínica de Medicina Integrativa. Os quería invitar a una serie de webinarios mensuales que tendrán inicio el 9 de marzo de manera mensual hasta diciembre. ¿Qué vais a aprender? Vamos a hablar de la dieta antiinflamatoria, las bases y conceptos, alimentos antiinflamatorios, recetas sencillas para poder llevarlos a cabo y lo más importante, los problemas que os podéis encontrar a la hora de llevarlo a la práctica. Os esperamos, porque la dieta antiinflamatoria es salud.